Y en este Open Music las emociones no terminan. Preparen sus oídos, suban el volumen y maximicen sus pantallas porque el mix de canciones está a punto de empezar. Y ahora voy a pedir que vayan subiendo los chicos y chicas que participen... Los chicos y chicas ya se están subiendo al escenario. ...para comienzo al mix de canciones del Open Music. ¿Y tu novia? ¿Se arrepintió y no canta? No, no es mi novia, Mateo. Es algo que tú nunca vas a entender. Sí, sí. ¿Dónde está Luna? En el backstage. Tuvo problemas con el estuario. Ella es la piedra preciosa del Yaman Roller. Un espejismo verde esmeralda. Ella es ámbar. Ella es del aparte de la academia. Peroisenas a las personas no se pueden decir. Ella es la piedra. ¡Gracias!